A punto ya de cerrar el año 2021 y cómo no cerrarlo con la persona del año que para mí es usted, la doctora Baila Garcés. ¿Por qué? Porque ha sido la persona que nos ha orientado frente a una pandemia que sigue generando situaciones complejas en el mundo actual. O sea, ahorita en estos momentos, por lo menos en Miami o en varios países, tenemos la amenaza de Omicron que prácticamente se ha convertido en un desastre. ¿Por qué? Hay más de 200 vuelos cancelados. En el caso de Estados Unidos, también leí esta mañana que Luz Tamfra también estaba cancelando vuelos. Restricciones por todos lados en la víspera de Navidad. Una Organización Mundial de la Salud que nos dice no celebre fiestas navideñas. Un presidente Biden que nos dice si están vacunados, celebre que no está pasando. O sea, que no se alarmen, pero que tampoco caigan en pánico, pero que pueden celebrar. Y esto genera una confusión. ¿En qué punto estamos, doctora? Porque ya yo realmente no sé en quién creer. Les confieso. Mira, lo que pasa es que las enfermedades respiratorias tienen un comportamiento muy complejo y las personas no nos hemos dedicado a revisar la historia. Y eso forma parte de todos nuestros errores, no solo en salud, sino en muchos aspectos de la vida. La influenza fue la última pandemia respiratoria que tuvimos y llegó para quedarse. De hecho, tenemos una vacuna anual para la influenza. La influenza tardó hace un siglo, cinco años en desaparecer. ¿Pero a qué costo? Al costo de la mitad de la población mundial. Y eso es lo que no queremos ahora. El comportamiento de las enfermedades respiratorias de esta manera de que se van a generar olas que nos va a agarrar patas arriba. ¿Qué ventajas tenemos ahorita? Tenemos vacunas, tenemos tratamientos. Y eso ha permitido de que a pesar de que son más de cinco millones de personas que han fallecido, son mucho menos de lo que ocurrió hace un siglo atrás. Sin embargo, tenemos cosas en contra. Una globalización y una alta movilización de masa que hace un siglo no existía. Así de que en menos de una semana lo que pasa en África se refleja en América y en Europa. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos con la variante Omicron. Así de que estamos en un mejor paso si comparamos hace dos años. Conocemos mejor el virus, tenemos mejor tecnología, pero tenemos en contra también otras cosas. Las personas han querido tomar control y una posición muy egoísta, y lo digo con respeto, de que todo el mundo tiene la verdad absoluta en las manos. Personas que no conocen el tema, y han esparcido rumores que han sido completamente falsos. Antes de que llegara la pandemia también existía ya un movimiento antivacunas, que se ha exacerbado y se ha puesto muy fuerte en este momento. Entonces, ante un mundo donde la desinformación le está ganando a la información, y donde una pandemia se necesita equidad para poder controlarla, y hay lugares del mundo donde la distribución de las vacunas no ha llegado o es muy baja, esto va a seguir por lo menos un año más. Así de que tenemos que prepararnos. Un año más. Ay, Dios mío. Fíjense que yo no entiendo los antivacunas. Respeto que cada ser humano toma su decisión. Eso ahí completamente me cayó la boca. Pero cuando uno dice que se vacuna, te atacan y te dicen, ay, fíjate, tú creyendo, y no te va a dar, y te va a dar, y siempre yo defiendo, y digo que la vacuna no es para que no te dé. Quizás reduce la posibilidad de que te dé, pero si te da, tiene dos factores interesantes. No hay complicación y no hay hospitalización, que no es cualquier cosa. Te reduce considerablemente el tipo de muerte. Lo explicas, lo explicas y lo explicas. Y no, no hay forma. Hay otro factor importante, que no es solo el que tú no te enfermes, ni te compliques, ni termines hospitalizado, el riesgo disminuye. Es que dejas de ser fábrica de variantes. Al momento de tener un sistema inmune competente, entrenado, bien capacitado, no le entregas información al virus. Por lo tanto, es una manera también de acabar con esta pandemia, porque no hay nuevas variantes que nos vayan a dar sorpresas, como está ocurriendo ahorita con Omicron. Claro, que lo increíble es la capacidad que tiene de contagio. Es bárbaro. Yo no había visto en los años que tenemos de pandemia, que son casi dos, ver tanta gente a mi alrededor, que cae uno tras otro, uno tras otro. La mayoría, déjeme decirle, en el caso personal, son personas que nunca le había dado COVID y ahora cayeron en el 95%. No sé si eso es un dato que me pasa solo a mí, pero eso es lo que estoy viviendo personalmente. Sí, de hecho, el día de hoy, un grupo de científicos está determinando que la tasa de contagio del COVID-19 se está comparando con la tasa de contagio que está teniendo el sarampión con esta variante Omicron. Es decir, que por cada persona infectada se pueden llegar a infectar hasta 18 personas. Y eso es severo, porque cuando comenzamos con la primera variante, la variante original, era nada más por cada persona con COVID, era 2.5, casi 3. Así de que mira cómo hemos tenido de exponencial. Y si eso lo vas colocando porque el crecimiento es exponencial, de esos 18, otros 18, por eso es que ves casi todo el mundo alrededor tuyo contagiado y tus estadísticas no están tan erradas. No. Ahora, sin embargo, esta variante Omicron ha demostrado por el momento ser menos letal. Es decir, es como una fuerte gripe, con dolor de garganta. En medio de lo complejo que es, no es tan triste como lo que vimos hace unos meses, ¿no? Sí, también es mucho más transmisible, pero por eso no podemos bajar la guardia. ¿Qué puede ocurrir? Como se transmite más rápido, volvemos al punto de las personas que no tienen un sistema de defensa competente, inmune competente. Puede conseguirse con esa persona, va a conseguir más información y va a mutar a su favor. Los seres vivos estamos aquí para sobrevivir y esto incluye el virus. Así de que va a tomar nuevas herramientas. Y si seguimos en esta tasa de contagios, se puede crear lo que llamamos una super variante, que es lo que no necesitamos en estos momentos, que sería el perfecto Frankenstein. Sería la transmisibilidad de Omicron con la agresividad de Delta. Y esto, en estos momentos, ningún sistema hospitalario del mundo lo podría manejar. Fíjese que usted me tumba, vamos a decirlo así, lo que yo tenía entre las notas que quería consultarle, porque para muchos, y hay universidades que también se han atrevido a decirlo, esta posibilidad de contagiar a tantas personas generaría una inmunidad colectiva, ¿no? Porque al todo generar el virus, generaría anticuerpos. Pero se ha dicho, doctora, eso se ha dicho, que esto permitiría alcanzar una inmunidad de rebaño en meses porque hay que tener tanta gente conectada. Pero entonces quiere decir que estamos equivocados. Lo que podemos tener es la variante prácticamente Omicron Plus mezclada con la Delta. Y es lo que entiendo, sería lo peor. Como lo advierte, por ejemplo, Bill Gates, que decía que estábamos por ver lo peor de la pandemia. En ese sentido, mira, te pongo un ejemplo. Brasil apostó a la inmunidad natural, a la inmunidad de rebaño y creó una variación, una variante, ¿ok? Que se localizó nada más en Sudamérica, pero fue bastante agresiva. Muchos países, incluyendo Inglaterra, apostaron a la inmunidad de rebaño, que todo el mundo se enfermara. Esto tiene un alto costo porque las personas susceptibles pueden fallecer y cada vida que se pierde es una vida valiosa. Por otro lado, apostaron a esto y crearon la variante Vega. Así de que esto se ha demostrado que el virus no funciona de esta manera. La inmunidad de rebaño, lamentablemente, la vamos a tener que lograr es a punta de inmunizaciones. Y con la tasa que tenemos de vacunación, realmente ya yo lo pongo en duda. Porque en la medida que las personas sigan produciendo nuevas variantes, va a llegar un momento de que no vamos a poder agarrarle el paso al virus. Y que la necedad no puede ser el argumento, porque estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Increíblemente. Entonces ya entendí que lamentablemente la única clave es inmunizándonos, logrando esa inmunidad que tanto queremos alcanzar para evitar esto. Ahora fíjese, hay gente que no quiere vacunarse, pero ahora hay un tratamiento, dos pastillas aprobadas por la FDA, la de Pfizer y la de Merck. ¿Estas pastillas podrían sustituir la vacuna? Para nada. Las vacunas lo que hacen es, te voy a poner un ejemplo para que entiendan tu audiencia. Cuando uno quiere perder peso y sostener el peso y mantenerse en forma, tienes que combinar dieta y ejercicios. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la vacuna? Te entrena el sistema inmune. Vamos a decir que es tu entrenador personal y te dice, ok, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos ejercicios, vamos a aumentar el cardio, vamos a hacer esto. Y eso ayuda a que cuando pase el tiempo, tú continúes con el mismo peso y no vuelvas a tener el efecto de remute. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con estos tratamientos? Son novedosos, los aplaudo porque se necesitan, porque también soy muy empática con las personas que tienen que trabajar en los hospitales, tienen dos años batallando, y cuando piensan que van a tener finalmente un respiro, viene una nueva ola. Tenemos que recordar que sí, que estamos viendo olas, pero todavía siguen diario ocurriendo casos, menos que antes, pero siguen ocurriendo. Y es un personal que tiene dos años en la primera línea, arriesgando su vida. Y hay un cansancio físico y emocional en ese sentido. Así de que esto es un alivio para esa parte del sector salud, porque las personas de alto riesgo sobre todo pueden recibir un tratamiento oral, pero eso lo que va a hacer es tratar el momento, tratar los síntomas y no te va a generar inmunidad. Así que sería como la dieta yo-yo, que uno pasa hambre tres días, te ves delgadito, te pones tu vestidito, y a los dos días estás otra vez regordito. ¿Ok? Porque no has seguido el tratamiento, el entrenamiento que te da la vacuna. Pasa exactamente con el sistema inmune. Así que hay que recurrir a la vacuna y a todos los tratamientos alternativos que complementan lo que hace la vacuna. Fíjese que el caso de los tratamientos alternativos que hay, que demostraron ser muy eficaces, fue el Regeneron, pero aparentemente en esta variante no lo es. ¿Qué pasó? ¿Dónde se nos quedó el Regeneron? Ok. Recuerda de que yo siempre he dicho que el virus es como una dama coqueta que cambia su maquillaje camaleónico. Esa es la palabra. El Regeneron estaba diseñado para la característica de la espiga que tuviese una cierta característica. Cuando yo le pongo un nuevo maquillaje, me hago la cirugía plástica, que son todas esas mutaciones, ya esa proteína, que es un anticuerpo artificial, no reconoce esa espiga, entonces no la ataca. Ese es el problema que está teniendo el Regeneron, que no es una inmunidad, no es una inmunidad primero creada por ti, segundo, una inmunidad prestada, le digo yo, porque realmente lo que hace es que ataca eso, pero no está identificando la espiga, porque la espiga del Omicron tiene 32 mutaciones, nada más la espiga. El resto del virus tiene más de 50. Delta, para darte una idea, tenía 20 mutaciones, nada más. Así de que el Regeneron no alcanza a identificar esta espiga, y por lo tanto el virus se burla de él, porque es todo camaleónico, y continúa realmente haciendo lo que tiene que hacer, que es replicarse, y sobrevivir. ¿Qué tratamiento alternativo sería positivo o está funcionando para los que tengan la variante Omicron? Hay un tratamiento monoclonal que está funcionando, que es de la compañía Glaxo, con una compañía americana, que está demostrado que sí funciona. ¿Se está consiguiendo aquí en Miami? Ese es el problema, no hay suficiente en todo el mundo. Exacto. Y el otro está en etapa experimental en China, que también no se ha terminado de decir, pero han demostrado estos dos que sí funcionan contra la variante Omicron. Pero son los dos únicos que realmente son los efectivos ante esta variante. Ok, tengo dos preguntas antes de terminar. La primera, si me dio la variante Delta hace poco, ¿puedo agarrar Omicron fácilmente? Nada me quita nada. Por supuesto. Siendo más letal. Nada te quita nada. Ok. Siendo más letal la Delta, volvemos a lo mismo. Y es algo que las personas tienen que entender. La inmunidad permanente son muy raras en muchas enfermedades. Ok. Por eso es que, por ejemplo, sobre todo en enfermedades respiratorias, la inmunidad permanente es muy difícil de conseguir, porque su vida de transmisión es muy rápida, por un lado. Ok. Para la influenza tenemos una vacuna anual. Ok. Sobre todo para las personas de riesgo. El COVID llegó para quedarse y vamos a tener en algún momento una vacuna anual o cada dos años. Claro. Pero en la medida que vayamos teniendo variantes tan rápido, vamos a tener que ir cambiando las vacunas hasta que al final logremos detenerlo. El COVID es un vecino incómodo que llegó para quedarse, pero tenemos que lograr tener una convivencia más amena con él, que no nos vaya a causar estas olas que están causando hospitalizaciones y muertes innecesarias. Ahora, doctora, fíjese, si cuando uno le da COVID, si uno está con el virus, uno genera unos anticuerpos, ¿cierto? ¿Ese anticuerpo te puede proteger cuánto tiempo? Es allí el asunto. Volvemos a lo mismo. Yo siempre comparo el sistema inmune con un ejército. Ok. Cuando tú tienes la enfermedad, tú tienes un entrenamiento, pero no es un entrenamiento formal. Es un entrenamiento de que, bueno, te dio la enfermedad, aprendiste esto, nos vimos. Ok. Por eso te puedes volver a reinfectar y a veces las respuestas no van a ser las más adecuadas. Cuando tú te vacunas, hay un entrenamiento formal. Por ejemplo, las vacunas con dos dosis hasta ahora. La primera dosis te da tu clase teórica. Te dice, mira, ¿qué es el coronavirus? Se puede disfrazar así. Tiene estos camuflajes. Alfa, beta, mu, no. Y ahora Omicron. La segunda dosis es el entrenamiento práctico. Mira, este se parece. ¿Qué te enseñé? Que lo ataques. Y por eso es que generalmente las personas cuando reciben la segunda dosis, tienden un poquito de malestar en comparación a la primera. ¿Qué pasa? El entrenamiento se va perdiendo. Imagínate esto con un entrenamiento formal. Ahora, con un entrenamiento del sistema inmune por enfermedad natural. Llega un momento de que se le olvida porque no tiene quien le repase la lección. ¿Qué es lo que hace el booster o la tercera dosis? Sentarse. Mira, está fallando en estas estrategias, células T, que son las células de memoria. Tienes que acordarte que la estrategia es esta. Ustedes, anticuerpos, tienen que poner la línea de defensa de esta manera. De nada te vale tener un ejército de mil personas con palos y cucharas. Tienes un solo enemigo con una bomba atómica. Claro. Ok. Entonces tenemos que tenerlo entrenado, capacitado. Es por eso de que la inmunidad por la enfermedad no sabemos ni siquiera cuánto dura. Guau. Yo me puse, yo tenía dos doce Pfizer y me puse la tercera moderna. Decidí cambiar. Me pegó, la puse hace tres semanas para ser exacto. Y me generó escalofrío, un poco de quebranto. Pero bueno, confío en que estoy con una vacuna, una de las más serias para enfrentar esta situación. Creo que ha funcionado muy bien, tanto Pfizer como moderna. Ok. Y por último, ¿cuál es la recomendación? Sí, eso funciona muy bien, ¿verdad? La moderna y... Mira, de hecho, sí, la moderna ha funcionado muy bien. Y hay otra cosa importante, y es de que las personas dicen es que las vacunas no sirven si me sigo enfermando. Si tú comparas las estadísticas de hace un año sin vacunas, los enfermos y la mortalidad iban casi a la paz. En este año, con vacunas, hay muchos enfermos, pero hay muchas menos personas que han fallecido. Así que las vacunas sí están funcionando. Claro, sí funcionan. Por último, ya para concluir, y le agradezco el tiempo, las recomendaciones. ¿Viene año nuevo? ¿Viene... ¿Qué hacer? ¿Se están vacunados? Ok. Mira, definitivamente yo siempre digo de que cada grupo familiar tiene que hacer su análisis personal, su análisis de familia. Si tienes personas de riesgo que puedan infectarse, limiten su festividad a las personas que viven en el hogar. Si desean compartir con otras personas, se puede pedir la prueba que se la hagan un día antes, y ver si son negativos que vayan a la casa. Tratar de hacerlos en lugares abiertos, que es lo más importante en estos momentos. Pero no en todas partes se puede hacer porque está haciendo mucho frío en otros lugares. Si va a ser en espacios cerrados, tratar de mantener la mascarilla y lavarse las manos frecuentemente, y que sea una sola persona la que sirva los alimentos. Y bueno, y si tienes síntomas del COVID, o has estado en contacto con alguien que dio positivo y no está seguro, es preferible dejar de celebrar por un año, pero continuar celebrando toda la vida. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por todo el apoyo que nos brindó durante este año, que espero siga así el año que viene, pero con mejores noticias. Yo también espero que sean mejores noticias, Orián. Se le quiere un montón. Gracias, feliz año y feliz todo para usted. Gracias a ti.